Así es, llega Personajes Realmente Idiotas 4, ese top que conquistó corazones y mentes, ojalá de adorables colegiales japonesas, ustedes me valen madres. Empezar con Aoi de Myself Yourself, uno de los animes tal vez más maldita mente aburridos que he visto. El punto es que de ahí había una chica con todo bondad y enormes senos, cuya torpeza acababa pareciendo ofrecimiento sexual al prota, y aunque aparentemente si estaba enamorada del chico, el resto era historia. Pasar a Jinsei, ese anime de personalidades que rozaban lo absurdo, pero en específico una pelirroja, una pelirroja atlética, de esas que no entienden la diferencia entre jalea y cuarto de masajes. Tan idiota que olvidó un regalo y regaló su ropa interior, que traía puesta, accidentalmente. Pasar a esa sirvienta que más que sirvienta, nos dejaba ver su interior. Así es. Una completa idiota que cada dos pasos caía de formas que dejaban ver su cuerpo semidesnudo de una u otra forma. Y cuando llegó el momento de hablar, demostrar que no solo es un cuerpo perfecto que enseñaba el trasero cuando caía, pues... Pasar a esa chica de anteojos que nos partió el corazón cuando murió. Luego ya fue como de, no mames, otro muerto ya van 27, güey, no mames. Pero Shell dolió más, güey, porque fue la primera. Éramos jóvenes e inocentes, güey. Creíamos en el amor y en un productor de anime que 22 capítulos después nos vería la cara. Una chica torpe, sin mucha inteligencia ni coordinación, pero toda bondad. En sus palabras, halló en volverse asesina a algo para lo que servía. Pasar a un grupo entero de musculosos sujetos extremadamente raros. Literalmente tomaban todos los días e iban jugando por prendas. ¿Por qué? ¿Por qué eran tan imbéciles que los protas, güey? Y por último, un grupo entero. El Hello Happy World de Starlight. Hablamos de Frontier. Literalmente un grupo todo animado y felicidad. Donde lograron hacer desesperar a L, Saeyo y Yuna solo con una palabra. Y hasta acá. Y como siempre, si te ha gustado el video, dale like, suscribirte para más videos. Yo soy Yari, que me largo ahora mismo.